Hey, hey, que tal amigos, que tal? Espero se escuche bien, yo se que hay mucho ruido, como groso, pero quería hacer este pequeño videito muy muy corto sobre lo que viene siendo la purga de los tanques del aire, en México los mejor conocidos como los pulmones. Estoy en esta unidad, es un Kingworth T680, ya me habéis visto por ahí algún video de este camión, lo acabo técnicamente de adquirir el camión y bueno, me estoy dando cuenta ahorita de estar checando la revisión que hago cada semana, conexión de pilas, las líneas de aire, los frenos, niveles, todo un pre-trip bastante, bastante completo, no como el pre-trip que se hace todos los días, muy simple, muy básico, no, este es un pre-trip a fondo, me meto abajo del camión, checo fuga, checo todo y me estoy yendo, oigan ustedes ver aquí abajo, ahí se ve, un poco húmedo y ahí abajo, también se ve ahí como que ha estado un poco chorreado ahí, y es que había bastante, bastante agua, vean ustedes ahí como está el tanque, espero se alcance a ver bien, vean ustedes. Todo eso es pura agua, puro líquido que está en todo el sistema de aire, es mucha, la verdad siempre sale nada, poquita agua, poquito humedad y listo, pero es cuando se hace una purga constante de los tanques, se podría decir, pero, este, en esta ocasión, este camión, que no sé, desde que lo compraron, nunca le hicieron una purga de aire, vean ustedes, este es el tanque superior, ahora vamos con el tanque de abajo. Espero vaya, se haya visto bien, vean como se va disminuyendo el color del aire, porque sale agua, y luego se va disminuyendo, ya sale puro aire, ya sale transparente, obviamente, pues, así es como debe de salir normalmente, señores, aire transparente, ahora, esto es en el camión, en la caja, en la caja es técnicamente igual, vamos a ir a, acá en la parte de la, de la caja, del trailer, es lo mismo, en esta ocasión, en este caso, esta caja tiene dos, dos pulmones, y vamos a hacer, exactamente lo mismo, nomás que en este caso, aquí, hay que meternos abajo del camión, ahí ustedes pueden ver, ven como no sale, absolutamente nada de color, no se ve blanco, así como en aquellos pulmones, simplemente porque estos, estos tanques, yo los mantengo, bien, 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 este, bien chicados, que estén, eh, purgados constantemente, así de simple, señores, esta es una caja, un trailer, ya algo viejón, es 2005, en algunos casos, trae también, así, en algunos trailers, trae un, este, una valvulita, como aquella, así nomás, un cablecito, que se jala, y listo, así es que, pues, vamos a seguir purgando, los tanques, les paso este pequeño tip, es muy importante, tener los pulmones, completamente secos, un buen rato, ahora van a decir ustedes, bueno, y que, que, pues, que podría pasar, realmente, en este caso, yo, en lo personal, como les he dicho muchas veces, me gusta andar por todo el país, si traigo los pulmones, así llenos de agua, y me voy, en la, a la parte norte, en tiempo de frío, como dice ahorita, estamos ya, en lo que viene siendo noviembre, me llega una nevadota, de esas buenas, de las que pegan acá, este, la parte de arriba, de Wisconsin, de, 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 Dakota, en las, este, Wyoming, Nebraska, Washington, toda parte de allá, en Nueva York, se me congela, las líneas de aire, y eso es lo de menos, simplemente, ¿qué va a pasar? No van a pasar el aire hacia los frenos, o si se llega a quedar el agua en los frenos, este, se va a congelar, no, no va a poder pasar el aire, el chiste es que, el aire no va a circular, así es que, bueno, pues, es por eso que, se requiere siempre tener las líneas de aire, vacías de agua, limpias de líquido, Así que, bueno, señores, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima. Recuerden, like, suscribirse y compartir.